Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Armin Jiménez y vengo acá con una nueva receta, espero les guste. Hoy vamos a hacer un caldito de pollo. Yo aquí tengo pierna, ya la limpie, le quité el cuerito, la grasita que tiene. Y hoy voy a hacer piernas y muslos. Tengo cuatro porciones, dos papas, la mitad de una zanahoria, ayotito o calabaza, como le llaman en su país, una cebolla, miren está bien pequeña, pero ustedes pueden usar un cuarto de cebolla grande, un chile, dos tomates y nuestro protagonista que es cilantro, vamos a usar un rollo bastante grande porque esto es lo que le va a dar el sabor, es para los amantes del cilantro, sal, orégano, un ajo y pimienta. Y ya teniendo los ingredientes vamos a hacer el caldo. En este caso les digo que usé pierna por dos motivos, ¿verdad? Porque casi siempre hago pechuga y lo otro es porque el huesito siempre da un sabor especial a los caldos, entonces la pierna también es mejor para los caldos, por eso lo estoy usando. Y ya que lo tengo así, tengo la olla ya en el fuego y lo vamos a poner. Bien, aquí tengo ya agua y hoy vamos a poner las piernas. Lo vamos a tapar y vamos a esperar a que rompa el primer herbol para quitarle la primera capa, espumarlo. En caso de que tenga grasita, vamos a dejar que herva. Y miren, yo les dije que podía levantar grasita, pero no, no es mucho lo que tiene de grasa, entonces lo vamos a dejar así. Y hoy voy a incorporar el chile entero, los tomates y la cebolla. Y con el cilantro también lo voy a poner entero y con la misma, con una ramita, lo voy a enrollar de forma que no se me vayan a perder ahí. Ahí tengo el rollito y se lo voy a colocar así. Al chile ya le había quitado la semilla y siempre esta cosita de aquí se la voy a agregar. Y el ajo. Vamos a esperar de modo que el tomate desprenda su cascarita y lo tapamos y lo dejamos cocinar unos minutos. Y aquí podemos notar que el tomate ya desprendió su cascarita, entonces hoy lo vamos a sacar. Esto lo vamos a poner a enfriar y luego lo vamos a licuar. Vamos a agregar la ureth, la pimienta y la sal. Toda la mezcla se la vamos a agregar. Al igual que la zanahoria, miren, yo la corté en dados. Y la papa, que también lleva un corte pequeño para la sopa. Corté en dados así, de modo que se pueda agarrar con la cucharada. Con lo que es el ayotillo se lo vamos a poner después porque ese es más fácil de cocer, es más blandito. Ese va a ir de ureth. Y vemos que la papa ya está empezando a ablandar, entonces hoy vamos a agregar nuestros ayotillos. Miren, así los he cortado yo, no muy grandes. No me gusta que la sopa tenga así los pedazos muy grandes. Y debe de ser ayote tierno, este está bien tiernito. Hoy sí, este es el último ingrediente, lo probamos como está de sal y le agregamos más. En este caso yo ya lo probé y me parece como está. Así que lo tapamos para esperar que los vegetales estén suaves. Y hoy sí, lo revisamos. Y como vemos, yo aquí ya probé y ya la zanahoria, la papa y el ayote ya están. Entonces lo vamos a retirar del fuego y lo pasamos a servir. Y hoy sí, se llegó el momento de degustar nuestro delicioso caldo de pollo. Aquí tenemos ya servido. Miren, así nos quedó. Este es un caldo de pollo al cilantro. No es una sopa normal. Las sopas, cuando hacemos sopa, por lo general no licuamos ni la cebolla, ni el chile, ni el tomate. En este caso sí lo hemos licuado junto con las hierbas frescas. Espero les haya gustado este video. Y si quieren la sopita de pollo tradicional, lo voy a hacer en un próximo video. Y los invito a suscribirse a mi canal si no están suscritos. Y activar la campanita de notificaciones que está por aquí abajo, para que en los próximos videos que yo suba, les llegue la notificación cuando ya estén preparados los videos para verse. Y gracias a todos aquellos que siempre me acompañan. Les mando un saludo, un fuerte abrazo y aquí me despido. ¡Gracias!